TrayLead. Encontrar proveedores de alimentos en Estados Unidos nunca había sido tan fácil. Nuestro servicio gratuito de TrayLead le permite ponerse en contacto con proveedores de alimentos de Estados Unidos desde su dispositivo electrónico. ¿Cómo funciona el servicio de TrayLead? Muy sencillo. En cuatro pasos. 1. Para iniciar, escríbanos un correo a la dirección debicorado decorado arroba asiscorp.com.gt o franciscomarcusi fmarcusi arroba asiscorp.com.gt pbx 502-2219-3497 Completa el perfil de su empresa y formulario de producto de interés. Compártanos algunos detalles de sus productos como por ejemplo, tipo de empaque o peso. De esta forma, podemos iniciar la búsqueda de proveedores. 2. Nuestros representantes trasladan la información a las oficinas en Estados Unidos. 3. Usted recibe en su correo la base de datos de los proveedores. 4. Contacte a los proveedores y empiece a explorar oportunidades de negocios. Con el apoyo de USDA.